¿Cómo se te ocurre dejarlo ahí abandonado? Él ya está bastante grandecito y es responsable de sus decisiones. ¿Y pudiste hacer algo por ella también? Ay, no pude, pues. ¿Qué crimen cometió nuestra nuera? No la llames así, Edmundo, ¿quieres? Si Dante la defendió es porque era una injusticia. Debiste haberlo sacado a los dos. A Dante no le gusta que me metan sus cosas. Perfecto, no me meto. Una madre no deja a su hijo abandonado en un calabozo. Bueno, soy una madre que respeta las decisiones de sus hijos. Ah, ya, entonces no vas a hacer nada. Mira, él tiene las puertas del calabozo abiertas. Pero ella no. No le puedes pedir a Dante que deje a la chica que quiere abandonada en un calabozo. Ya sabes cómo es, es muy protector. Sí, tan protector que está confundiendo su vocación de servicio con otro tipo de sentimientos en el mundo. Ya, ya, ¿y tú, tú, cómo sabes lo que está sintiendo? Lo conozco perfectamente. Yo lo parí, yo lo creé y he pasado mucho más tiempo con él que tú. Qué golpe bajo. Bueno, es la verdad. Bueno, yo no voy a abandonar a mi hijo. Por segunda vez, ¿qué eras? Voy a mover cielo y tierra para sacarlo de él. Suerte. No va a hacer nada. No, se ha cerrado completamente, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No voy a permitir que mi hijo duerma en esa celda morgosa. Ok, papá, pero ¿tú también tienes tus influencias por ahí o no? No, su madre es la que conoce a gente con influencia. Yo solo conozco a gente con clase que se dedica a la bohemia, al activismo. Ahora que lo pienso, debería conocer más gente de San Isidro y menos de Barranco. Bueno, bueno, algo se debe hacer, ¿no? Un ganoso no va a ser encerrado por cualquier cosa tampoco. Tienes toda la razón, Beto. Vamos, mascarillas. Vamos, vamos, rápido. Tenemos que unirnos todos los que queremos a Dante de verdad. ¡Sofía! ¿Qué pasó? ¿Alex? Ay, pobrecita. No, es por Dante. Dante, a Dante lo encerraron por defender a Elisa de la autoridad. ¿Por defenderla de la represión? Bueno, si lo quieres ver de esa forma... Tenemos que protestar. ¿Qué pasó? Anita, Anita, tiene que estar con nosotros. Dante y Elisa están encerrados en una celda injustamente. No puede ser, pero hay que hacer algo. Y Malena lo sabe porque ella tiene influencias. Ella solo ayudó a Dante, pero Dante no quiere salir si no sale Elisa. ¿Qué clase de madre está ahí tan tranquila mientras su hijo está encerrado injustamente? Tú pretendes darme lecciones de moral a mí, pequeña indecente. No podemos callar, todos a la comisaría. Sí, vamos, los que realmente lo valoramos y no somos mezquinos. ¡Vamos! Claro, haciéndome quedar mal delante de todo el mundo, ¿no, Anita? ¡Libérenlos deprisa! ¡Dante y Elisa! 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 A su señorcito, usted sí tiene bastante gente que lo quiere, ¿no? No me trates de usted, pues. Y yo a ti te quiero. Y estoy seguro que todos los que me quieren a mí, te querrán a ti también. Señorcito, ¿y usted cree que nos puedan sacar? Lo dudo mucho. Hola, Felipe, ¿muy ocupado? No, ya por terminar. Sí, mira, quería hacerte una pregunta. Yo no sé si todavía tengas la misma influencia que antes. Bueno, es verdad que mi reputación está por los suelos por haberme vacunado a escondidas, pero felizmente vivo en un país bendecido por el olvido. Así que un día te repudian y al día siguiente no pasa nada. Solo hay que tener paciencia, darle tiempo al tiempo y esperar con optimismo. Sí, entiendo. Y a pesar de este momento tan difícil que estás atravesando, todavía puedes obtener algunos favores. Pero por supuesto que sí, yo sigo siendo el mismo. Todo esto que ves es mediático, superficial. Un hombre influyente, por más desprestigio que tenga, nunca pierde el poder en un país como este. Qué bueno que lo digas, porque se trata de mi hijo, Dante. Está en un calabozo con su enamorada. Todo se trata de una injusticia. Él solo quería defenderla de unos abusivos. Una injusticia interesante. ¿Y quién es la enamorada? Es una chica que trabaja en la calle limpiando carros. Es muy humilde, pero tiene muy buenos sentimientos. Horación vulnerable, más interesante aún. ¿Tú crees que puedas hablar con alguien? Eddie, por supuesto. Tú sabes que yo estoy comprometido con las causas nobles. No sabes cuánto te lo agradezco, de verdad. Yo también te agradecería mucho que difundas este acto noble y desinteresado que estoy por hacer. Tú sabes, tienes que recuperar mi popularidad. Sí, 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 por supuesto. Si sacas a mi hijo y a su enamorada de la cárcel, pide lo que quieras. Listo. Voy a ponerme una ropa más adecuada para mover mis influencias. Ahora sí. Listo, Eddie. Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Jóvenes, los dos, afuera. Tiene que hacer justicia, pero por la vía legal. En este país eso es muy difícil. Iban a pasar noches horribles en ese calabozo. Ilustre Dante, yo solo aceleré el proceso. Yo estoy del lado de ustedes. Yo estoy de acuerdo con que se sancione a las personas que abusaron de su autoridad y agredieron a esta humilde muchacha de población vulnerable. Agradece, al menos, pues, hijito. Gracias, señor Sote. Gracias, señor Sote. Qué tierna muchacha. Entiendo que son enamorados. Así es. Tienes un espíritu tan inclusivo. Me gustaría ser como tú. Te admiro tanto. No sé cuándo hablas en serio. Estoy hablando de corazón. Todo esto que ha pasado me ha hecho reaccionar. Y me he dado cuenta de lo egoísta que era mi vida. Yo quiero un país justo. Sin abusos. Donde todos tengan las mismas oportunidades y el mismo trato. Todas las personas. Voy a darte el beneficio de la duda. Extraordinario. Ahora, ¿podrías tomarnos la foto, Eddie? Sí, 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 sí. Claro que sí. A ver. Permiso. Ahí estamos esto. Eso. A ver. Chin, chin. Los tres ahí. Va una. Ahí está. Una más, una más. Eh... Ahí está. La última, la última, la última. Es... Es... Es...